¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Delicina Zelda Miniscap Y por lo visto, espero que sí, por favor, las diosas de Hyrule lo quieran Me tendríais que estar escuchando como hace unas semanas, es decir, sin un micro presente que poder tocar Es decir, solo con el micro del ordenador, que es el que normalmente suelo usar Y tendría que ir todo bien, perfecto, maravilloso de la vida sin tener ningún problema Nos quedamos aquí en... ¡Uepa! Nos quedamos aquí en el Templo de las Aguas, ¿vale? Que es como el más odiado por todos, por lo que he visto en los comentarios Yo lo que dije, sinceramente no recuerdo mucho este templo, ¿vale? No sé si es porque no me costó, que seguramente sí, pero eso, no lo recuerdo especialmente Así que, eso, espero no llevarme la vida entera Pues bien, he solucionado el tema que dije ayer por Twitter de la capturadora No era la capturadora, él era el ordenador Y por lo visto es eso, ha debido de... Ha debido de... Cuando hubo una actualización hace poco de Windows y tal Ha debido de cambiarme toda la configuración del audio Y eso era lo que estaba mal, así que... Así que nada, vamos a darle cañita al asunto ¡Wow! El mapa de la mazmorra, genial Pues eso, es lo que ha debido de cambiarme todo Y... Y nada Espero que ya sí que vaya todo bien A ver, si hago así, debería... Vale, esto no... ¿Cómo se...? Había un momento en el que se podía bucear Pero no recuerdo con qué botón se buce... ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ajá! Así se buceaba, sí Vale, pues vamos a darle cañita al templo de las aguas El más odiado por todos Siempre... Siempre en todos los juegos Las zonas más odiadas por todo el mundo Son las zonas de... De agua Y cuando estuve estudiando... Cuando estuve estudiando videojuegos Porque estuve dos años en la universidad Estudiando diseño y desarrollo de... De videojuegos Por si alguien se lo... Se lo preguntaba Me hizo mucha gracia porque... Los profesores también... Me cago en mi vida Los profesores también decían eso, ¿no? Que... Que según estudios... Según estudios... Era completamente cierto, ¿no? Lo de que... De que había mucha gente que decía Que los peores niveles de todos los juegos Eran los que tenían que ver con laberintos y con agua Y era como... Tú imagínate... Un sitio que sea un laberinto de agua Maravilloso O sea... Lo peor de lo peor que pueda haber en este mundo Vale ¿Me tengo que caer o cómo? ¡Wiii! ¡Waa! Vale Pues sí, parecía que había que caerse Vale, cuidadito No, venga Ahí está ¡Eh! Tenemos aquí una lapidilla Hola Encontrarás el camino en el fondo de un jarrón En el fondo de un jarrón Interesante Vale Vamos a darle cañita Me mola poder ya nadar ¡Eh! Y aquí, ¿no? Esto es un jarrón Bueno O tiene forma de jarrón Ahí está Una llave pequeña Y yo flotando en el agua Maravilloso Podrás abrir una... Una puerta En este sitio Vaya Bien Pues supongo que tendré que subir Porque aquí de momento Nasty de Plasty Perfecto Sumergete Ahí está Genial Y ahora aquí En este sitio Podemos subir Maravilloso Maravilloso Genial Me encanta la música de este sitio Me parece completamente genial Vale Aquí ahora hacemos así Y ya tenemos un atajito Por así decirlo Genial Pues vamos a abrir esto de aquí Hola Hola, hola Ah Vale ¿Puedo traerlo para acá? Sí Por supuesto Genial Y con esto Supongo que podremos caernos Por la... Por la cascadita Y me cago en todo Ahí Supongo que podremos caernos Por la cascada Y acceder al sitio Donde está el interruptor Abajo del todo ¿Verdad? Dale caña Irinku Ahí está Vamos para abajo Ahí impulsados Por el jarrón mágico El jarrón mágico Vale Vamos para abajo Ahí está Me encanta el gritito de Link Es lo más de lo más Supongo que tendré que Hacer que vaya esto solo Bueno Me vale Uy 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 A mí me parece correcto Vale Tenemos que ir por acá Por aquí Y... Deberíamos llegar Enseguidita Ahí está Genial Vámonos Sí señor Todo está chupado Oye 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 Ven aquí Mosquita Mosquita Eh Hey yo Llama Llama de su Ven aquí Mis peores enemigos Madre mía No me quitaron vida En el anterior episodio ¿Fue el anterior? ¿O fue el anterior del anterior? No me acuerdo Cuando fuimos ahí A un sitio Uh Lielito A ver Ojo Que no puedo pasar Bueno a ver Si toco esto de aquí Dale Ahí está Si toco esto de aquí Podría estar bien El asunto Bien Vale Muldozers Oh tío Otro puzzle de hielo No Otro puzzlecito de hielo No Y encima con Muldozers De estos Piripiri Pipim Vale Hola amigo Toma por sac Oh Que tienen mierda Que tienen mierdufla Curre Nah Pues ya me han tirado La mierdufla Oye No Te puedes creer O son jarrones Son jarrones Pillan jarrones Me lo puedes decir Me lo puedes decir En serio Que pillan jarrones Jajaja Son todo graciosos A ver Vamos a abrir esto Madre mía 50 rupiacas Que maravilla Hashtag Meme del canal A ver Si Si Como hacemos esto Estadone Estadonisimo Estadonisimo Ahí está Ya está Perfecto Ey Dale Gañao Ahí está Si señor Y esto O sea Es para Esto es para Venir para acá O es que necesito No necesito más la hoja Verdad Ah no Vale No es que no necesito más la hoja Aquí Es que la La necesitas O sea Necesitabas quitar eso Para pasar por aquí Vale Me parece correcto Vale Vamos para acá Pim pan No hay problema Vale Vamos para acá Y vamos para arriba Vale Y aquí que hay Pues Mierduflos Ok Genial Pues vamos para acá Y para acá Hay más A ver Si no te acercas del todo Pues lo mismo Vale Esto por aquí Rupiecillas Para mi Y ahora si Que vamos para acá Y ya podemos ir para acá Genial Me alegro de que hayan Reciclado de la primera Mazmorra La mecánica De Uff Que oscuro está esto Uy 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 Link ¿Dónde estás? ¿Estás aquí debajo? No veo nada de nada Camina Con mucho cuidado Si ya Be careful Link Ok Ah Vale Oye Oye No No funciona Así el asunto Vale Esto fuera Y esto fuera También Babosillas No gracias Porque no apetece Uh Let's go Ciervos voladores De su Eh Espérate Espérate Amiguito No sé si podré Usar el boomerang Porque Está ahí Ah Y te has quedado Tontaco Hombre Venga hasta luego Te has quedado Semitontaco Toma Pa' ti Y pa' ti también Si tengo para todos Tengo para todos Los ciervos voladores Que queráis Sus A ver Vamos por acá A ver Quiero mi Esto será para dar luz Al asunto Ah vale Necesitas dos Kio Por favor Es un poco Tontaina No sé si lo sabías No sé si te habías Dado cuenta ya Pero bueno Lucecilla Toma ya Hemos hecho la mitad Vale Eso se deshiela Genial Ya está El sol Si abres la otra Y entra el sol Seguro que el hielo Que rodea el elemento Se derretirá Ya Y lo que no es el elemento No sé si te has dado cuenta Es cero Que hay algo que no Aquí hay algo que no es el elemento También que está congelado ¿Sabes? Lo que te digo El cero de mi vida Pues eso Vale Uy un cofre Que raro que esté aquí ¿No? Hola A ver Abrir Toma Una piedra de la suerte Si señor Vámonos Hostia tío Me voy a caer Mazo Mazo me voy a caer Apenas se nota Que soy de Madrid Con Z Uy va Mi peor pesadilla Hola Voy a morir Hola soy Kyo Y voy a morir Porque soy muy torpe Ah que solo hay un hueco Ja 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 Que maravilla Hola 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 Vale 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 10 de 10 Masterpiece Lo jugaría otra vez Por supuesto A ver Aquí abajo Tiene que haber Eso Una palanquita Que me ayude Ahí abajo Veo un cofre En la otra sala de abajo Así que lo mismo Tenemos que pillarlo Efectivamente Tenemos que hacer Que salga el sol Aquí Y salió el sol O no salió el sol A lo mejor no Se ha movido algo arriba Ahí está Pero de momento No hemos abierto el sol O sea No hemos conseguido Ah Porque ahora se abre La de arriba Y ahora hay que volver abajo Para darle al sol Si señor Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Y ahora hay que darle aquí Otra vez Dale caña Y rincu Y ahí está Todo el solaco Encima de Del hielito Vámonos Una llave pequeña Genial Juraría que antes Hemos visto antes También una Un sitio Donde poner una llave pequeña ¿Verdad? Vale Se ve todavía Ahí abajo El cobrecillo Me encanta Vale Algo por aquí Para mí No Porque que te van a dar A ti Kyo Nada Nada de lo que tú pidas Te van a dar Pin pin Mira pues mira Aquí está perfecto Aquí está perfecto Vale Semibosu ¿No? Que te estoy viendo venir Hola Oh 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 Hello de nuevo Hello Hello Again My dear Hola Este tiene Electricidad Un poquito No me gustas A ti no te vale eso No te vale eso ¿Verdad? A ti no te vale eso Vale Y ahora sí Que te has quitado La electricidad Sí Ahora sí Cuidado Cuidadito Ahora no Porque ya tiene la electricidad Se la tiene que quitar otra vez Como mola tío Vale No te hagas grande Hombre ¿No? ¿Qué cabezón tienes Hijo mío? Mírale Si es que no se puede Ni 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 Tener A sí mismo Con el cabezón que tiene Vale Venga hombre Dale cañita Todo lo rápido Que puedas darle al botón Corre Me cago en top Como mola la animación De De Electrificar a Link Es buenísimo Vale Se ha quedado sin electricidad Vamos ahora Es nuestro turno Eso te pasa Pues tener un cabezón enorme Dijo la persona Que tenía La cabeza más pequeña del mundo ¿Sabes? Muérete Maldita sea Da igual No pasa nada Eh Eh Relaja Y me mola también Me mola mucho El concepto De que esto En el primer La primera Era un Semiboss O sea Era un boss Y ahora es un Semiboss O sea Te están dando a entender Perfectamente Lo mucho que has avanzado En el juego Muérete Hombre Ahí está Pues eso Te dan a entender Me encanta cuando pasa eso Tío En algún juego Que te dan a entender Lo 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 mucho que has avanzado Toma Has conseguido El candil Alumbrar Tu camino En la oscuridad Apágalo Enciéndolo A tu antojo Vale Menos mal que aquí No necesitamos No necesitamos aceite Como en el Twilight Princess Que eso me agobiaba un poco Vale Toma Toma Amiguita Chaval Tu cara Si señor Mira eso Mira de que majo Con el candil En la mano Tomajo Seguimos con el candil Puesto en la mano Toma Ahí está Para todos Vamos a abrir esto Ole 100 rupias Estás contentísimo Hombre Por supuesto No lo sabes tú bien Vale Ahora tengo Esto más grande Por supuesto Relajad el culo Amigos Amiguis Puedo darle a No puedo darle a Todas Verdad Ahí está No Yo creo que Hasta que Bueno Vamos a dejarnos De hacer el tonto Con el candil Vale Y vamos a empezar A darle a los pavos Estos Sin más Vale A ver Candilito otra vez Dale caña Oye Relaja Tira el Mierduflo Ahí está Oye Tírame el cacharro ese Que lo vea yo Que bonito es Que lo vea yo Que bonito Vale Esto no lo podemos Ascender entero ¿Verdad? Pero se apaga Vale Digo A ver si es que soy yo Que soy una torpe O algo Vale Muldozers Oye Muérete Tronco Que atravieso Las paredes Atravieso Las paredes Con el Con el rollo Perfecto Y para acá Uh Cinco bombitas Que bien Ahí Oye Relaja el culo Amigo Toma En tu cara Eh Ven aquí Hombre Eso no Esto es por dentro Esto es por aquí Vamos por acá Esto es como destello En Pokémon Vale Una piedra de la suerte Genial Oye Muldozer Ven aquí Ey Ahí tenemos Para hacer Con una bombita Algo chulo Dale cañita Mola que no haya que Estar todo el rato Dándole ahí Pa 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 Con la Con el candil Sabéis Que esté encendido Directamente Y también me mola mucho El La cosa de que Va dejando como Entre comillas Partículas Porque aquí no hay partículas Evidentemente Pero Va dejando como partículas Mientras andas ¿No? En plan Por donde has pasado Se nota donde está el candil Donde ha estado el candil Y está Está guapo Me gusta Vale Vamos a ponernos otra vez El candil Vale Ahí cañita A ver Que hay por aquí Wola Que es esta Pesadilla De Muldozers Vale O Con leoptero pinchos O algo así Se llamaban en español O sea Una cosa muy loca Vale Una llave Genial Una llave Pequeñita Como siempre No hay nada más Parece que no Voy a quitar esto Por si acaso Si se puede No se puede No Digo por si acaso Yo que sé Alguna pieza de corazón Extra o algo así Pero no Parece que no Vale A ver Tú Eh Relaja Estás tú muy nervioso Vale Me cago en mi vida Con los Con los Llamas Estos Las mosquitas Me tengo que dar Siempre con uno En serio Vale Piedra de la suerte Genial Perfecto Nos quitan el cacharrito Genial Por aquí Y ahora sí Que sí Vamos con el último Muldozer Ahí está Toma ya Y otra piedra Y otra piedra de la suerte Perfecto Toma pa' ti Vámonos Uh Hielito Hielito y fueguito A la vez Oye 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 Me estoy quemando Y no me estoy quemando A la vez Es genial Vale Eh Me he quemado Me he quemado Me he quemado Que me quemo Que me quemo Que me quemo Ven aquí Maldita sea Vale Me llevo estas cositas Con cuidado De no caerme Que no quiero caerme Vale Vamos pa' arriba Pues de momento Como no recordaba El rollo Me está gustando Bastante Este templo O sea No lo considero De momento No lo considero Me parece guay Vale Vamos ahí Vamos a empujar Esto por acá Y ahora Vamos a darle Cañita Hacia arriba Si señor No En serio No es pa' arriba En serio No es pa' arriba Se da pa' abajo Entonces Así Ahí está Vale Pa' arriba No Piripi Ah Será pa' abajo Otra vez también Vale Pero solo lo voy a poner Uno hacia abajo Vale Porque si no Me tapo aquí El rollo Que necesito Echarlo para allá Un poquito Vale Me lo he cargado Con la pared En serio Vale Dale ahí Bien Bien Ahí Ahora sí Ahora sí Que sí Tenemos que mover más Aquí Vale Y cómo tenemos que hacer El asunto Hemos dicho Esta pieza de hielo Pa' que está Si no se puede mover Solo Solo se puede mover A la derecha Y a la izquierda ¿No? Sí A ver Esta entiendo Que tiene que ir abajo Entiendo Vaya Que tiene que ir abajo Y luego yo tendré que Hacer esto así Entiendo Que será Como así ¿No? Hostia Vale Ahora Amigo Tengo que mover la piedra De Tengo que mover El hielito Para que no me moleste Ahí Y seguro que ahora es Moviéndolo hacia la derecha Seguro además Que me va a molestar Vale Cuidado 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 Relaja el culo Ahí está Vale Ahora tengo que Ir hacia abajo Vale Uy 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 A ver Relaja Relaja El hielo este No me gusta Una mierda Claro Imbécil Todo en el sitio Que a lo mejor Haces así Veinte copias Exactas De ti mismo A ver Relaja Poco a poco Poco a poco Ahí está Dale Corre 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 Perfecto Ahí Todo buena Esa Ahí eso Eh Hola Hola Para acá Para acá Para acá No No Oye Eh 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 Que bonito Rápido A ver Por favor Quiero Que me dejéis En paz Para mover esto Hacia algún lado Para allá Para allá Para allá Ah Ah Claro Tiene todo el sentido del mundo Lo que pasa es que soy un poco imbécil Tiene todo el sentido del mundo A ver Dale cañita ahí Flu Vale Para mover eso Ok Quita el candida Ey Tiene un sonido guay Tiene un sonido guay Me gusta Vamos allá Link Link Topa ya Maravilloso Dale caña ahí Doble Doble ataquito Doble ataquito Para ti Eh Relaja hombre Ahí está Vale Uh Damn A ver Dios ¿Qué pasará si les doy a todas? Pues no parece que se apaguen Ay 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 Ahí Ahí está Había que hacerlo En un tiempo determinado Supongo No sé No lo sé Se está haciendo Larguito A ver Eh No hombre Si lo tienes puesto A ver Quítate esto Y ponte a Buchean A ver Si te pones a ducear En el momento en el que no tal Pues Pues no tal Hola Hola Muérete Vete al agua He dicho Que os vayáis Todos al agua Mira De hecho Es que no os voy Ni a matar O sea No me apetece Vale Ah Los que te tiran Mierda Oye Eh No Tírame eso Tírame eso Si te atreves Tíramelo Bueno No os paráis A coger jarrón Y vamos Ninguno Mola como te han puesto En la En el suelo La La flechita En plan de Eh Que es por aquí Que esto está roto No te preocupes Juego Lo he visto A ver Uh Hay aquí un botón Eso si que no lo había visto Aquí que estará La llave del jefe O Entre comillas Llave del jefe Oh A ver Llave del jefe no Porque ya la cogimos En el anterior episodio Pero A ver Hola Me he quemado Puede ser Que me haya quemado Ah Ah Vale Vale Hola No puedo Oye Vale Eh Eh Relajad un poco Amigos Vale Vale Se ha cabreado No para nada Tú Cabríate Vale Ese se va a la A la mierda Y ahora solo quedas tú amigo Ahora mola porque Es eso ¿no? Lo que he dicho antes ¿no? Que antes era un semi jefe Y ahora es un enemigo normal Te han puesto dos incluso En este En este mismo En este mismo sitio Vale Descabreate ya Descabreate ya Ahí está Y ya con este Nos lo cargamos Por supuesto Tingo Ahí está Vale Nos vamos para acá Piripiripirim Pirim Es verdad Eso podría Hacerlo ahora Cuidado que vienen Vale No problema No hay ningún problema Ahí está Fuera Y tú También fuera Vale Deberíamos poder ya Dar la luz del otro lado Debería estar aquí Efectivamente Efectivamente Dele ahí Cañufla Hacia el otro lado Kio por favor No me seas Vale Bien ¡Ole! Ahí está Tol Solaco Genial El elementito Pero vamos Que se ha deshecho también Lo que vosotros Y yo sabemos Muy bien Link Por fin accederemos Al elemento Mira que nos ha costado Aquí está ocurriendo algo Pues sí Que eso también Se está deshelando Y es un Octorock Toma ya Vamos Kirby Que tú puedes Como la tan grande ¿Qué ocurre aquí? Ese fantasma Se ha llevado Nuestro elemento Link No podemos quedarnos Mirando como se lo lleva A por él rápido Ya ya Tú tranquilo Amigo Espérate Que están aquí Los tontos del barrio Haciendo de las suyas Vale Vale Vámonos Vámonos Míralo Qué guapo Míralo Hola Tienes el sonido Más aterrador Del mundo Vámonos Qué tal Eso Eso hace daño Pincha O como me estás poniendo Púas O sea Estás haciendo Púas En el rollo O como Porque esto no creo que se No Simplemente pinchan Y ya está Vale De momento No parece Le tendré que hacer Dejar de hacer su animación O lo que sea Claro Tú comes De las todas Vale Soy un poco Tonta Oye A lo mejor Lo tengo que devolver Con esto No creo Verdad Con el escudo En plan así Ah Pues sí Sí que era así Oye Relaja Vale Toma Oh Y se congela Genial Vale Voy a ponerme esto aquí Un momento Vale Eh 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 Pues no Que me ha tirado El maldito Eh Y me ha congelado El Perraco Pero pedazo De perro Que me estás Container Eh A ver No hombre Pero mírale Mírale Que rápido Ahí Ahí está Ahí está Te he quemado La colita Amigo Está ahí como Ah Quema 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 Tu gracioso El pobre Vale Vamos a ponernos esto otra vez Seguro que nos tira Mierduflos Hola Me vas a tirar Mierduflos De De Piedra Y tal No hombre Pero Kirby Relaja El orto Vale No hombre No No hombre No Ahora Si que me tiras Piedras Eh Maldita sea No hombre Me ha Absorbido Otra vez En serio Pero tronco A ver Me ha tirado Nada Porque no me apetece Estar aquí Haciendo el tonto Sabes Vale Y ahora si que me lanzas Piedras Maldita sea Toma pa ti Maldito A ver Quien hubiera dicho Que un octor Sería un boss En algún momento De la vida No hombre Ya me ha pillado Otra vez En serio Venga Link Ya está Ya está Relaja Vale Vale No hombre Ya se ha roto A ver Ahora sopla O sea Absorbe El señor aspiradora No Venga Ya te he dado Tres Ahí está Vale Enciende esto No hombre Que no Que no Que no Que no Joder Y me congela Maravilloso Pues no que me va a matar Al final y todo Hombre Y me coge otra vez Que maravilla Es esta Vale No es justo Amigo Que no Que no Que no No hombre La patinadora La llamaban Patinadora artística Venga hombre Muérete Me ha echado el otro Dada que tengo Porque porque no No me gustaría Pero hey Es lo que hay que hacer Venga Vale No te puedo dar Verdad Como tal En plan No te puedo atacar No No te puedo atacar A ver Vamos a hacer esto Y vamos a poner Esto Aquí Ahí Y esto aquí Ahí está A ver amigo Tírame una roquita De esas tuyas Que no Hombre Tío no hace más Que absorberme Que desgracia Que no Hombre Hola Venga Pantalla humo Que no Hombre Que no Venga Que hace Loca Que no Hombre Que te relajes Te estás poniendo Muy nerviosa Ahí está Eh 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 Ya No no Te me estás viniendo Tú Muy Y te estaba dando La R para rodar Y no estaba rodando Link Dale ahí Hombre Pantalla humo Otra vez A ver Te estás poniendo Te estás poniendo Muy tonta Octorot A ver Ven aquí Amigui Que no Que no Que no Que ya no me absorbes más Ya no me absorbes más A ver Pantalla humo Venga va Cuidado que viene Cuidado que viene Que no Que no Que no Que no Va y me da una En serio Venga Tú ya no me absorbes más Venga hombre Ya está Madre mía Que cosa más pesa De vos Venga Dame el elemento Anda Ya está Y nos quedamos todos tranquilos Ole Me encanta esta musiquita Ole Ahí está El elemento de agua Parapapaparam Parapaparam 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 Ole Has conseguido el elemento de agua El elemento de agua Alberga el poder De este elemento De la naturaleza Genial Pues oye Contenedor de corazón Ahí está Y nos vamos Y nos vamos De vuelta Ahí está Pues nada Vamos a salir de aquí Por si hay algún Yo que sé Hay algún Tipo de Mensaje Que nos quiera decir De cero y tal Pero lo dejamos por aquí Pensé que se me congelaban Los mocos Los mocos Esa persona me suena Tú Joven héroe Quieres salvar a la princesa Zelda Me llamo Gustav El del escudo Hace muchos años reiné en Hyrule Acércate Acércate a mí Y el camino se abrirá ante tus ojos ¿Qué ha sido eso? ¿Un sueño? ¿Un fantasma? Yo opto más por lo segundo Dijo que en otro tiempo fue rey de Hyrule Observa bien el mapa Link De repente hay una marca Entonces no ha sido un sueño Vamos al santuario A otorgar A la espada El poder de los elementos Pero eso lo haremos En el próximo episodio Uh Guay Está ahí arriba Genial Pues eso Vamos a Dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Un montón este episodio Si os ha gustado Os agradecería Que dejaseis un like Porque os agradezco un montón Y me ayuda muchísimo También podéis dejar un comentario Porque me encanta Leros y contestaros Y podéis darle a la campanita Para que Youtube os informe De que he subido vídeos Así que nada más Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós Chau